Vamos a cantar y bendecir el dulce nombre del Señor en esta noche, aleluya, le cantamos al Señor, aleluya Gloria a Dios Con este canto me despido Para mí es una bendición al poder estar en este lugar Oh, te amamos Oh, canta conmigo, diga conmigo Oh, Señor, comienza tu nuevo corazón Oh, vida, me diste una nueva vida también Llenaste, llenas de mi vida, de gozo y de paz Pero ahora yo te canto y al lado con el corazón El dolor ¿Cuándo podré bajarte? Ella Con todo Y yo te ha dado vida Y yo te he asado las sillas que yo jamás había encontrado Y yo te he asado las sillas que yo jamás había encontrado Gracias, Señor Gracias, Señor Es que todos los días Dependemos de tu amor, amado Dependemos de tu amor, amado Y hoy nos unimos para darle olor y toda la alabanza sea para ti, Señor Oye, mi hermano Vete conmigo La Biblia, la Biblia nos dice que tú eres el rey Y te miró Y te miró Y mi corazón Te siente también Te siente también Oh, amable Te siente también Me llenas de la cruz por mi Y me dices, nueva vida, llenaste un vacío en mi piel ¿Cómo podré pasarte esto? ¿Cómo podré pasarte? Y tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado ¿Cómo podré pasarte, Señor? ¿Cómo podré pasarte? ¿Cómo podré pasarte? ¿Cómo podré pasarte? Y tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado Porque fuera de ti no hay Solo reconocemos que separados de ti no somos nada ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén!